¿Te gustaría mejorar la productividad en tu empresa? ¿Sabías que un diagnóstico puede decirte cómo está tu empresa e incluso puede mejorar el clima organizacional? Esta es la oportunidad para ti, para los tres primeros participantes que escriban en los comentarios nosotros les podemos ofrecer un diagnóstico completo a través de nuestro servicio totalmente gratis para ello es necesario aumentar, como nosotros te ofreceremos, válido solamente para empresas con mayores de 50 empleados VIA, visión estratégica de recursos humanos